La votación policial del destacamento Verón Punta Cana recibe como nuevo comandante del Departamento de Investigaciones Criminales DICRIN al Teniente Coronel José Francisco Mejía Jiménez. El Teniente Coronel Mejía Jiménez asume sus funciones en la DICRIN desde el día de hoy acompañando al comandante policial de esta demarcación, José Billy Poche Valdés, quienes en el trabajo conjunto que realizan desde la preventiva y DICRIN seguirán manteniendo el orden, la seguridad y la paz en esta demarcación turística. Repetimos DICRIN, Verón Punta Cana, cambia de mando. Ahora lo asume el Teniente Coronel José Francisco Mejía Jiménez. Para el Centro de Noticias del Este, de Televisión del Este les informó Jorge Castillo Tartu.